Una vez más, habla vuestro comandante, guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa. Somos ya una guerrilla internacional, pero verdadera. Una guerrilla que ya está moviendo de sus sillas muy nerviosos a muchos poderosos de las finanzas, del Vaticano y sus monstruos, de otras organizaciones, satánicas, dominantes. Parece increíble, parece algo insólito, histórico. Algo que nunca pensaban que podía suceder en ninguna parte. Que formar una guerrilla en todas partes del mundo unido bajo un solo lema. Un lema simple, pero muy sencillo. El lema de los guerrilleros de la nuestra no está. ¡Aprovisión! Son pocos romanes. Es un lema que ya también es lejos. Pero bueno, jugada, mi opinión respectiva sobre el... No, 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 esta persona de la ración. Aquí no lo vemos, se llama Alberto Canosa. El autodenominado futuro gran monarca. Empezó diciendo que de España, ahora también dice que de Israel. Al rato va a decir que de todo el alimento a tierra. O sea, ya lo oí, porque hace tiempo que yo no escucho esos videos. Y al rato va a decir que de todo el universo. Por ejemplo, ahorita al final les voy a poner un extracto de un video que... Que él hizo donde nos critica a todos los que... Pues, este, de algún modo lo criticamos de diferentes formas. Yo lo he criticado siempre de buena lita, ¿sí? Pero por ejemplo, les recomiendo el canal de... De un youtuber que se llama John Titor. Que hace buenos videos. Que sí, de mofa de Alberto Canosa. Están perfectamente conservados. Abrir una tumba, entrar el oxígeno y empezar a respirar. Y se moverán. Parece increíble. Están en hibernación. Sin contacto con el oxígeno, con la humedad, con el calor. Están en hibernación. Una vez que se quita la tapa y encuentre el oxígeno en el ataúd. Es un ataúd, una tumba de piedra. Empezarán a moverse. Saldrán a montones. Luego está el Arca del Alianza en España. Que será un arma en mitad. Para acabar y hacer una fiesta de cuentas a una mucha criminalidad de la tierra. Luego, la cordel con la maestra de Salomón. Están esperando también. Con el sol de Salomón. Imaginad o lo impresionante que es. Que fue lo que no que son. Que puede ser lo que quieras del pasado y del futuro. Ustedes se imaginan. Como dice en otro vídeo. Bueno, vamos a ver. El otro. Lo que hacen la teoría. O sonidos de créditos. En un posible análisis. En su vida que aparecen cosas que aparecen mucho. En tumbas antiguas. O que no se le ponen. O que no se le ponen. O que no se le ponen. No se le ponen. No se le ponen. No se le ponen a la vacuna. Amenazan a arqueólogos. Que estén abusados. Arruinando la vida. Y amenazan a medios de comunicación. Para que nada de esto sea público. O sea, esa es la técnica. Mantener siempre a la gente en ignorancia. Metiéndole pulgos en la novela y se le basura el continuo. Pero conmigo no puede. Una vez que salga un descubrimiento. Se sabe todo. O sea, ya es un efecto dominante. Es una cata física. Creo que... Creo que... Mi opinado Alberto, que... Como que te da... No sé, no. Te da la importancia de la que tienes. No, no. No eres como persona. Adiós. O sea, sí a nivel público. O sea, te sientes una celebridad, compadre. Cuando... Te la burro, cabrón. No voy a hacer la chisme. O sea, sé. Si... Si regresas a España. Si yo se quiera. Si regresas a España. Porque va a... Digo, además de... También tener... Digo, yo estoy en el resto de los ríos divanesas de Siria. Pero también tengo raíces españolas. Y tuve la oportunidad de conocer España hace... Hace que me llaman. Si algún día regresas a España. Y... Y algún juega en la calle... No sé, de Madrid. De Barcelona. De... De cualquier... Ciudad... En Valencia. De cualquier ciudad de España. Quieren saber... Conocer de tu canal. Pues yo creo que... Si de... Cien personas... Cinco... Me dicen que te conocen. Yo creo que es mucho. Será un caos mundial. Y una nave sola. En recompensa. Con toneladas de oro. De los que se llevaban hasta el mundo. Desde España. Y a Tarsis. Y a Israel durante el 40 años. Y luego ya vendrán todas las demás cosas. Toda la revelación de los momentos psicobestanicos. Y a estos... Los desaparecidos de las Bermudas en Marte. Las construcciones en Marte y en Laguna. Los aviones llamadas... Para enfrentar... Para enfrentar... Los aviones en las torres... Las torres en Marte. Los personajes... Antes del COVID. No, no olvidar este detalle. Que... Que... Antes del COVID. Antes de derrumbar... Que... Que... Solo el año... 11 de septiembre de 2001. A Marte. Actualmente... Ya... Están... Que... Ahí vamos. Ahí vamos. Ahora vamos. De... 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 Y lo que más... Contento me tiene... Es que... Ya empezamos... A... Eh... Y... A... Eh... Y... La clave de cristal. De... ¿Para qué? ¿Cómo funciona? Un millón. Un millón. Y... Emocionante para tracerla. Bueno... Vuelvo al punto. Este es el comportamiento... De... De... Estamos formando... De... De... Formar... De trabajadores... Podemos hacer... Es un indicador... Eso... Es una señal... De que nos vamos a dar... Que estamos a la voz... De la pena... Que... Vamos a... Les voy a seguir... Los videos que vamos a dar... Las fotografías... Los reportajes... Todo esto... Y mandar información... A diferentes cadenas de opción... Aunque ellos tienen miedo... Porque tienen aviso... La cadena de opción... Más importante... De directos... Ni palabras... O les cierran la cadena... Seguirán mandando... Por lo menos... Si estáis alertando... A muchos... Productores... Directores... Y periodistas... Que ya saben... De este asunto... Y tienen miedo... Pero... En el momento... Que salva... Una cadena... Bueno... Salvan toda... Incluso... Y esto no se equivocaron... Mandar información... De todo esto... Que estáis... Aprendiendo... Y os está dando estímulo... Y un propósito grande... En la vida... Y más que vendrán... Mandar información... Vosotros... Que al viernes... Que al viernes... Que al viernes... Si no presento su prueba... Y este... Todo un chile... Todo ganas... Que te curla el avión... A mí... Fíjate que no sé... Eh... Saladuras... Con tanto... Con tanto... Con tanto... Con tanto... Con tanto... Que tengo... Jajaja... En mi vida... Me ha... Me ha dado... Lo mismo... Si... Pregunta... Para... Para... No sé... Dudo que tenga... Prueba... Dudo que... Que... Que vaya a sacar... Un video de pinche gigante... Ahí... Vidiéndose... Paseándose... La caqueta... La caqueta... Así que... Una masturbación... ¡Taca! 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 Porque... Porque... Los iluminatis... Ya están apresurándose... Rápidamente... Lo estáis viendo... De... De... Plantar... El microchip... Una vez... Que tenga... Es el microchip... Ya veis que... Están censurando todo... Cada vez... Más... De función... Cada vez... Más censura... En las tradiciones... Y ya... Quiere cerrar el internet... Censurar todo el internet... Estáis siendo esclavizados... Pero todavía... Llega un homenaje... Súper tiempo... Aprovechad... Guerrilleros... Guerrilleros... Haced esta acción... Porque ya... Todos... Somos... Leyenda... Ya... No... No es para nadie... Es separado esta guerrilla... Por mucho que haga... Ya se está formando... Se está ensanchando... Es como un virus... En internet... Que ya se expande... Y este virus... Hace quebrar... A muchas gentes... De las élites... Guerrilleros... Una cosa que discomografía... Y esto digo... Gracias al triadón... A mí no me pueden eliminar... A mí no me pueden enfermar... Y matar... Y acabar... Es imposible... Y aunque la han intentado muchas veces... Incluso cestas satánicas... Vaticano... Asesinos a sueldo... Bueno... De infinidad de formas... Se repelen contra ello... Y ya... Me tienen ya terror... No pueden creer... A un señor que... Dice... Un día que... Antes de los que... Que apoyaba... A la... Conocida de la clínica... Ahora... Ahora que apoya... A un otro... Que ahora también... A... Y... Peor... Conocida de esto... Que apoya... A un canal... Y a un canal... Que... Que... Que es amigo... Que... La realidad es carona... Pero que a la hora... Tengo... Problemas... Con ellos... A ver... Chasquitame... A ver... Chasquitame... A ver... O sea... Yo no entiendo... ¿Por qué tiene un cabrón? Como este güey... Que se dice que... Que se es super rotada... Que tiene que correr... Que la chingada... Que... Todo el mundo se... Te... 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 Os mando una vez... Mis felicitaciones... Son fantásticos... No os conozco personalmente... Solo unos cuantos... Colaboradores... Muy allegados a mí... Pero a todos vosotros... Os mando... Mis felicitaciones... Un fuerte abrazo... A todos los que quisieros... Y que queréis... Que estéis haciendo... Una lucha... Fantástica... Sin saberlo... Que estáis... Conmoviendo el mundo... Y has querido tambalear... A los que os vienen a eliminar... Así que... Un fuerte abrazo... Seguid en la lucha... Y vamos a tener... Una victoria... Gigantesca... Y lo vais a ver... Que algún día... Cuando esto ya empieza... Desenvolverse en el mundo... Y que se saque un descubrimiento... De los que tengo preparados... Antes de la alianza... Salta a muchos productores... Y ya lo veréis... Con asombro... Que muchos... No hubo... Muchos dirán... Teníamos avisos... Teníamos... Eh... Amenazas... De ciertos banqueros... Iluminantes... Salmanistas... Particular... Y que si decíamos algo... De Alberto... Ganos a de esto... Nos eliminaban... Ya hay algunos vídeos... Colgados... Que el 3-6... Antigamente... Que el hijo... Que conocían... Los descubrimientos... Está grabado... Y que... Tenían aviso... Y que... Atenanzas... De que no lo dijeran... Pero... Verán... Que en el momento... Que salga un saludo... Y conseguiremos... Una victoria... Una victoria... Sin cada mundial... Y veréis... Con alegría... Que habéis colaborado... Con vuestro granito de arena... En una acción... Mundial... Una guerrilla mundial... Que no... Va a derrocar a un dictador... Que va a derrocar... Un sistema satánico... Que hace tambalear al mundo... Un fuerte abrazo guerrilleros... Y siempre... El credo de los guerrilleros... De Alberto Manosa... Ya soy leyenda... Apoyos... Que son pocos cobardes... Que viva Canadá... Que viva nuestra América... Viva México... Viva México... Viva México... Oh, guijem avip... Oh, guijem avip... Oh, guijem avip... That's fantastic... Beautiful, Jerry... Thank you very much... will investments... Pérez... Que se vuestro... Que se vuestro... Que se vuestro... Me aleat Надо menos...